Bueno y hoy por fin estamos aquí en la mesón Roberto Piazza armando lo que va a ser la colección simplemente Piazza del lunes 5 de junio a las 21 horas en Señor Tango. Hoy armando finalmente la carpeta de colección, el orden de pasadas, las salidas, las modelos y cada vestido como verán acá Vicky Antille. Hola Vicky. Trabajando con la carpeta de colección, todas las pasadas por estilo de vestido, por formato de vestido, por diseño de vestido. Roberto está, pero está haciendo una nota para televisión y acá todos los vestidos que ustedes verán. Empiezo a mostrar, todavía faltan un montón, pero pasando por la apertura de Daniela Cardone, todos los vestidos de colección, Roberto Piazza, que pronto verán en Señor Tango. No se lo pierdan, comuníquense y vengan a ver este maravilloso espectáculo. Chau, chau, chau.